Vamos a ver un animatic que Feri González, ¿la conocen? Ella lo hizo con mucho cariño para mí, ella dibujó esto para mí y yo creé la historia, entonces es que hubiera pasado si Supergirl y Marinette y Ladybug se hubieran encontrado en el mismo universo, entonces vamos a ver qué es lo que hubiera pasado. Gracias por ver el video. Gracias. Hola, me llamo Marinette, ¿te sientes bien? Ah, ¿en dónde estoy? ¿Tú qué eres? ¿Por qué todo se ve tan diferente? ¿No recuerdas lo que pasó? Solo recuerdo que estaba salvando a mi planeta de que una nave explotara y luego parece que me desmayé. ¡Guau! No sabía que salvabas a tu planeta, caíste en este lugar como si fueras un meteorito. ¿Sabes? En este planeta también hay superhéroes, se llaman Ladybug y Cat Noa, tal vez has oído hablar sobre ellos. Ah, entonces fue así como terminé en este planeta tan extraño. ¡Ay, perdón! Estaba tan concentrada en cómo fue que terminé aquí que no presté atención sobre lo que dijiste. Mencionaste algo sobre unos superhéroes, ¿no? Ladybug y Carnet. No, Ladybug y Carnet noa. Y después dije que probablemente has escuchado hablar sobre ellos. Ah, la verdad nunca había escuchado esos nombres, pero suenen como estrellas de internet, ¿no? O algo así. No, yo no soy... Digo, ellos. Son muy heroicos y guapos. Bueno, ella, el otro es bien torpe y hace chistes malos. Bueno, ¿y dónde puedo encontrarlos? Tal vez ellos me ayudan a regresar a mi planeta. Uy, pues la verdad no conozco a Cat Noa y no sé dónde puedas encontrarlo, pero soy muy amiga de Ladybug. Tal vez ella te pueda ayudar. ¡Dale un momento! Tiki, hay que ayudar a esta superhéroina de otro planeta. Es hora de la transformación. ¡Tiki, manda! ¡Sí! ¡Hola, pequeña! Yo soy Ladybug. Mi amiga Marinette me dijo que estabas en problemas. Eres de otro planeta, ¿verdad? Sí, así es. Vengo de otro planeta. Estaba salvando a la humanidad de una gran catástrofe cuando... Ah... Ajá. Entonces tú eres Ladybug, ¿no? ¡Ay, sí! ¡En persona! ¡Qué casualidad que tu amiga Marinette también tiene el mismo color de cabello y hasta el mismo peinado! ¡Ah! Bueno, es que así es la moda de nuestro planeta. Y todas tienen los ojos azules, el mismo tipo de cuerpo, la misma dosis... ¡Eh! Lo que pasa es que... Además, entraste a ese cuarto y gritaste... ¡Tiki, saca la gota! O algo así. Y después saliste. Y tu amiga nunca salió. O me vas a decir que sigue ahí. ¡Ay, bueno! No me digas que en tu planeta los superhéroes no esconden su verdadera identidad. Es algo básico de los superhéroes. Además, es tan sencillo como... ¡Ay! Te pones unos lentes y nadie te conoce, ¿no? Bueno, ya no importa. Por favor, ayúdame a regresar a mi planeta. Dime. ¿Qué superpoderes tienes? ¿Rayos láser? ¿Superfuerza? ¿Vuelas? ¡Ay, no me digas! Puedes correr súper rápido y te mueves en los multiuniversos como mi amigo Flash. Bueno, espero que tú no te des la línea del tiempo. ¡Ay, pues así que tú digas! ¡Ay, qué poder! Es así como superpoderosos y... ¿Cómo te explico? ¡Ay, ya sé! Tengo esto. Es superpoderoso porque cuando peleamos contra los malos siempre un yo-yo. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Ves? Sí duele. Además, ¿quieres que te ayude a regresar a tu planeta o no? Ok, ya, está bien. Mira, al estar en este planeta perdí mis poderes, ya que en mi planeta el sol me ayuda a ser más fuerte y aquí no los siento tan fuertes. ¡Claro, claro! Tiene mucho sentido, ¿ah? ¡Ah! Entonces quieres decir que tu poder es la fotosíntesis, por eso necesitas el sol como las plantas, ¿no? ¡Ja! Y decía que mi yo-yo era tonto. ¡No! Yo no tengo... Yo tengo muchos superpoderes como los que te mencioné hace rato, pero al entrar a un universo diferente algunos pierden fuerza. Hasta este momento aún no sé cuáles siguen activos porque me siento muy débil. Es por eso que necesito tu ayuda. ¡Muy bien! Estoy más que lista. ¡Yo te voy a ayudar! ¡Vamos! ¡Ay, espera! ¿Y cómo te ayudo? Al caer aquí perdí algunos objetos muy valiosos, entre ellos una piedra que me ayudó a teletransportarme. Pero al estar tan débil y sin poderes, no sé si puedo encontrarla a tiempo. ¡Muy bien! Pues ya sé cómo ayudarte. ¡Ladybug! ¡Milagrosa! ¿Qué? ¿Un iPad? ¿Y esto cómo me va a ayudar? Bienvenido al tutorial de cómo usar una tableta Shana. Así es, la moto ha hecho efecto. Y para poder ayudarte a salvar a Supergirl, yo te voy a guiar. Esta tableta te guiará a tu destino. Cuando estés cerca del objeto que estás buscando, se activará una señal para poder encontrarla. Sal y cumple con tu destino. ¿Una tableta Sheikah? Bueno, estoy lista. Salga a buscar la piedra para que puedas regresar a tu planeta. 20 minutos después. ¡Ay! ¡Estoy perdida! ¿Para qué me metí en esto? Yo no tengo superpoderes. No está capaz para ayudarme. Y extraño a mi amorcito Adrien. ¡Tocotú! 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 ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Ya me encontré! Solo tengo que regresar con... Ay, nunca le pregunté su nombre. Bueno, con la diarígena esa y darle la piedra para que pueda regresar. ¡Oye tú! Ya regresé para ayudarte, pero acabo de darme cuenta que nunca te pregunté cuál es tu nombre. Mi nombre real es Cara Danvers. Y mi nombre de super heroína es Supergirl. ¡Wow, Ladybug! Pensé que ibas a tardar más. Ya sabes, con tu yo-yo raro que no tienes poderes y... No importa cuántos superpoderes tengas o no, lo importante es actuar y creer en ti como un superhéroe hasta el final. Tienes razón. A veces me siento muy insegura porque siento que no he descubierto mis poderes y algún monstruo podría vencer. Pues cuando necesites mi ayuda te puedo prestar mi yo-yo. Perdón por haberme comportado como una tonta. Muchas gracias por ayudarme. Tienes un gran corazón. Y cuando necesites mi ayuda siempre la vas a tener. Muchas gracias Supergirl. Es hora de que regreses a casa. Aquí tienes la piedra teletransportadora. ¿Estás lista? Más que lista, pero antes... Toma, un pedazo. Para que cuando quieras puedas visitarme en mi planeta. Me encantaría poder ver cómo eres allá. Seguro tu traje en mi planeta se vería increíble. ¡Wow! ¿En serio? Muchas gracias. El día que te visite puedo llevar a alguien que para mí es especial. Su nombre es Sadie y me he estado enamorada de él desde hace mucho tiempo. Así que me gustaría compartir con él esta aventura. Claro, siempre serán bienvenidos. Bueno, tengo que irme. Muchas gracias por tu ayuda. Sin duda eres una gran heroína. Muchas gracias Supergirl. Que tengas buen regreso a casa. Adiós mariposita. Bueno, eso es lo que en mi cabeza hubiera pasado si ellas no se hubieran encontrado. Y ya para finalizar, me gustaría que hagamos un poquito de espacio aquí en la pantalla. Porque voy a bajar para allá, si no, no voy a ver. Esta escena es una de mis favoritas y de mis personajes favoritos, que es Zelda en Breath of the Wild. Entonces, es un recuerdo, el recuerdo que más me gusta a la gente, que es cuando Zelda llora. Entonces, voy a bajar y lo voy a hacer en vivo para ustedes. ¡Listo! Oye, todo está perdido. Las bestias y los guardianes se volvieron contra nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Habrá sido el cataclismo? ¿Se dieron ante el poder de Ganon? Ganon, Regal, Mipa, Urbosa, quedaron atrapados. Y todo por mi culpa, no pude detener a Ganon y nos arrebató lo único que nos protegía de él. Todo mi entrenamiento, toda mi preparación no sirvió de nada. Y ahora les he fallado a todos, al pueblo, a mi padre, a mis amigos, no fui capaz de salvarlos. Morirán por mi culpa. Y ahora les he fallado a todos, al pueblo, a mi padre, 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 a mi padre. Bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Los espero para fotos, autógrafos, firmas. Voy a estar también vendiendo algunos pósters y algunos stickers que espero que les gusten. Y muchas gracias, nos vemos a la próxima. Jessica, no te vayas. En nombre de Natsukai Nubro 10, te queremos hacer entrega este reconocimiento por habernos visitado aquí. ¡Un aplauso, Jessica Ladybug! ¡Celda y Supergirl!